¿Qué es la República Argentina? A los cuales con su corrupción sumió en una pobreza extrema. Porque la guita que estaba en los bolsos repletos de dólares, que iban a su casa de Juncal, que iban a la Quinta de Olivos, que iban a la casa de gobierno. Esa guita no iba a los lugares donde tenía que ir, escuelas, hospitales, comida, lo que necesita la gente. Usted no es víctima, señora, en esta causa, en esta causa de vialidad. Usted no es víctima. Usted es victimaria de todo el pueblo argentino. Usted defraudó a la República Argentina. La defraudó. La gente la votó para que usted gobierne, no para que usted defraude o le quite al pueblo argentino el dinero que usted y su marido y su familia se han llevado en bolsos repletos de dólares. Que después a su marido le encantaban, y creo que lo cambiaban por euros, porque a su marido le encantaban en ese momento los euros, porque ocupaban menos lugar. ¿No es cierto? Porque como había billetes de 500 euros, ocupaban mucho menos lugar. Está acabadamente probado que usted fue la jefa de una banda criminal, una banda criminal que defraudó al Estado. Solamente eso. Y la banda no era el gobierno. No, era usted, su marido y unos pequeños funcionarios que se la llevaron todas. Básicamente. Solo eso, señora. Que podré ser algunas veces, no sé si brutal, no sé si soberbia, no sé si tal vez demasiado pagada de mí misma, pero lo que nunca le voy a hacer a ningún argentino es hacer algo que le haga daño a cualquier compatriota.